La delegada municipal de Medio Ambiente, Carmen Pozo, y el gerente de zona de Covidrio, Jesús Gutiérrez, han presentado hoy la puesta en marcha de una innovadora campaña de sensibilización basada en el uso de herramientas de inteligencia artificial, denominada Plan Hogares. Se trata de una experiencia piloto que se ha puesto en marcha en 16 municipios de España, entre los que se encuentra Sanlúcar. Esta iniciativa que se ha presentado en el paseo de la calzada de la duquesa Isabel, parte de un análisis de datos realizado mediante la utilización de modelos matemáticos y herramientas de inteligencia artificial, con las que se identifica un gran potencial de recogida extraordinaria en varias zonas de Sanlúcar. En concreto se han analizado los datos de recogida diarios de los contenedores del municipio, otras variables sociodemográficas y unidades censales similares de diferentes ciudades españolas. La delegada de medio ambiente ha manifestado que, desde el equipo de gobierno que preside Carmen Álvarez como alcaldesa, queremos una Sanlúcar más comprometida con el medio ambiente, una ciudad más amable. Hoy queremos presentar una campaña que se llama Sanlúcar Hogares, de la mano de Ecovidrio, que se está llevando a cabo en Sanlúcar, en cuatro zonas delimitadas de Sanlúcar, para fomentar el reciclaje de vidrio. Por su parte Jesús Gutiérrez, que ha agradecido el apoyo municipal a las actividades de Ecovidrio, ha informado que Sanlúcar cerró el pasado año 2023 con las mejores cifras de la serie histórica en materia de reciclaje de vidrio, pero aún tenemos margen de mejora. Agradeceros Carmen, al equipo de gobierno como tú bien nombras y a los técnicos el apoyo que siempre deja nuestras campañas. Gracias a ellos, la verdad que Sanlúcar este año va a cerrar, aunque todavía no es oficial, pero bueno, podríamos decir oficioso, que vamos a cerrar con la mejor cifra de recogida de vidrio de la serie histórica, con lo cual las cosas creo que se están haciendo bien y vamos bien encaminados, pero Sanlúcar pues sigue todavía un poquito, tiene margen de mejora, vamos a decirlo así, en materia de reciclado de vidrio. Estamos en 10 kilos, casi 11 kilos habitantes, mientras que la media nacional está casi en 20 y nuestro objetivo yo creo que sería por lo menos igualar esa media o superarla. Fruto de ello, pues esta es la campaña que hoy venimos a presentar aquí, como decía Carmen, se llama Plano Hogares, es un piloto ya avanzado, digamos, en una campaña que se está haciendo en 16 ciudades de España, entre ellas Sanlúcar, venimos aquí por ese apoyo que antes comentaba. Y utilizando la inteligencia artificial, lo que se han definido es una serie de zonas, como bien comentaba la delegada, cuatro zonas, en las que vamos a, primero, hemos eliminado las barreras, como llamamos nosotros, es decir, hemos acercado, hemos puesto nuevos puntos, hasta ocho nuevos puntos, para que los sanluqueños no tengan motivo para no reciclar, que no esté lejos ese contenedor, que ya lo tengan cerca. Y una vez que hemos hecho ese trabajo, lo que vamos a hacer durante las próximas semanas es visitar casa por casa, puerta por puerta, vamos a tocar puerta por puerta y vamos a hablar con los vecinos, pues de los motivos, de los beneficios que tiene de reciclar vidrio, que recordemos que, bueno, el vidrio se recicla al 100% infinitas veces, que es ilimitado y que, bueno, si tienen alguna duda, si tienen, les contaremos cuál es el ciclo del vidrio y resolveremos cualquier duda, cualquier posible queja, cualquier consideración que tomaremos nota, con la idea de que, bueno, que entre todos alcancemos los objetivos que antes comentábamos, que al final redunda en el medio ambiente, redunda en todos. Más de 7.000 vecinos recibirán en sus viviendas una carta informándoles sobre la obligatoriedad de separar selectivamente, de acuerdo con lo establecido en las ordenanzas municipales. La misiva incluye información detallada sobre la campaña para resolver dudas y poner de manifiesto la importancia del reciclaje de envases de vidrio para el medio ambiente y el futuro sostenible de Sanlúcar. De ello se encargará un equipo de educación ambiental que visitará sus domicilios. Esta iniciativa incluye asimismo la instalación de ocho nuevos contenedores complementarios a los ya existentes, con el fin de acercar aún más el reciclaje a la población de Sanlúcar y facilitar su participación activa en esta causa medioambiental. El vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se utiliza para la fabricación de nuevos envases de forma indefinida y sin perder las propiedades originales. Actualmente en España se reciclan 7 de cada 10 envases de vidrio. La nueva campaña recuerda que un sencillo gesto, como usar el contenedor verde, se traduce en numerosos beneficios ambientales relacionados con la lucha contra el cambio climático. A este respecto destaca que con solo 10 botellas de vidrio se ahorra la energía que consume un televisor durante cuatro días y se evita la emisión de gases de efecto invernadero que genera un coche en 15 kilómetros. Los camiones llegan a la planta de tratamiento. Aquí los residuos de vidrio se convierten en un recurso de valor. Todo el vidrio se descarga y pasa por cintas donde se eliminan impurezas como tapas, tapones, restos de metal o plástico. También se retira la cerámica y porcelana. Estos materiales, igual que el cristal de copas o vasos, no deben depositarse nunca en el contenedor verde porque su composición es distinta y perjudica el proceso de fabricación de nuevos envases. Los residuos de envases de vidrio se trituran y limpian en un proceso que no requiere el uso de agua. Por último, atraviesan unas máquinas con lectores ópticos que eliminan cualquier resto opaco de otro material y pueden separar el vidrio por colores. Como resultado final, obtenemos el calcín. Pequeños trozos de vidrio limpio que servirán como materia prima para fabricar nuevos envases. El calcín es transportado a la vidriera donde tiene lugar una impresionante transformación. Los trozos de vidrio se funden en el horno a 1.500 grados centígrados. La gota de vidrio se convierte en un nuevo envase sin perder su calidad ni propiedades originales. Las compañías adquieren los nuevos envases y los rellenan de producto. Las botellas, tarros y frascos de vidrio llegan de nuevo a los comercios, a los restaurantes, bares y a los hogares. Reciclar vidrio es preservar la naturaleza. Evitamos la extracción de nuevas materias primas y la erosión del suelo. Impedimos que crezca el volumen de los vertederos y la contaminación del entorno. Minimizamos las emisiones de CO2 a la atmósfera y ahorramos energía en la fabricación de nuevos envases. Reciclar vidrio es luchar contra el cambio climático. ¡Gracias! ¡Gracias!